Yo soy una persona que no soy nada fan de Dragón, no me he leído en ninguno de sus libros, no veía su programa. Bueno, yo es que conozco al personaje por la política y obviamente, como ya sabéis, no tengo nada que ver políticamente con él y no me gustan las cosas que él decía o hacía. He visto muchísima gente insultarle y decir verdaderas barbaridades sobre él el día de su muerte. Eso no es normal y eso lo hace gente que no está bien. Es que eso es de gente ruin, de verdaderos desechos sociales, de escoria, de pura basura. No tiene sentido que lo ataquen en lo personal porque está muerto. Es que no tiene sentido. O sea, esto no habla mal de Sánchez Ragó, habla mal de la gente, vamos, que son una ruina de personas que hacen este tipo de acciones. Es una actitud que deja a las claras la decadencia moral que tenemos en la sociedad. Y esto pasa con la izquierda, con la derecha, con los de centro, con todo el mundo. Parece que lo viven como si fuera un partido de fútbol.